Bienvenidos a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy haremos unas costillas de cerdo al horno con salsa barbacoa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 2 trozos de costillas de cerdo, que en mi caso pesan 2 kilos. Y opcional, 1 cebolla y 1 cabeza de ajo. Y para la salsa barbacoa vamos a necesitar 1 1⁄2 vaso o taza de ketchup, 1⁄4 de vinagre de vino, 1⁄4 de refresco de cola, 1⁄4 de miel, 1 vaso de agua, 6 cucharadas de aceite, en mi caso de oliva, 1 cebolla de 200 gramos, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de orégano, 1⁄2 cucharadita de pimienta, 1⁄2 cucharadita de tomillo, 1 cucharadita de sal, en mi caso, en escamas ahumadas, y opcional, 2 cucharadas de salsa perrins, y un poco de tabasco o chile en polvo. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en una olla, lo pondremos a fuego fuerte y esperaremos a que hierva. Una vez que comience a hervir, con cuidado, metemos los trozos de costilla. Añadiremos también la cebolla, así entera, y la cabeza de ajo. Y lo dejaremos así durante 20 minutos. Mientras, vamos a hacer la salsa barbacoa. Para ello, pondremos el aceite en una sartén o en un cazo. Lo pondremos a fuego medio-alto y esperaremos a que esté caliente. Cuando el aceite esté caliente, pondremos el ajo y la cebolla. La movemos y esperaremos a que se sofrían, moviéndola de vez en cuando. Una vez que esté sofrita, le echamos el vaso de agua, el ketchup, la miel, el refresco de cola, el vinagre, la salsa perris, el orégano, el tomillo, la pimienta, la sal y un poquito de tabasco. Lo movemos muy bien y lo iremos moviendo de vez en cuando hasta que se haya reducido. Este es el momento de poner el horno a precalentar con calor por arriba y por abajo a 200 grados. Como vemos, nuestra salsa barbacoa ya está espesita. Así que apagamos el fuego y la apartamos. Si queréis, podéis dejar la salsa tal como está o triturarla, como voy a hacer yo, con ayuda de una batidora de mano. Y ya tenemos nuestra salsa barbacoa lista. Y vamos a continuar con la receta. Han pasado 20 minutos y ya nuestras costillas están listas. Así que apagamos el fuego y la apartamos. Sacamos los dos trozos de la olla y los secamos muy bien con un papel absorbente. Cuando tengamos nuestras costillas secas, las ponemos en una bandeja con un papel vegetal. Y ahora vamos a pasar a pintarlas. Y lo haremos primero por la parte donde tiene más carne. Con ayuda de una brocha la pintamos. Y ahora vamos a pasar a darle la vuelta. Y lo pintamos también. Y ya vamos a pasar a meternas en el horno. Las dejamos en el horno con calor por arriba y por abajo a 200 grados. Una vez que hayan pasado 10 minutos, los sacamos un poco y lo pintamos. Y una vez pintados los volvemos a dejar otros 10 minutos. Después de otros 10 minutos los pintamos de nuevo. Y lo cerramos de nuevo. Han pasado otros 10 minutos y vamos a darle la vuelta con ayuda de dos tenedores. Y lo pintamos por esta cara. Lo dejaremos así durante 10 minutos y lo pintaremos dos veces más cada 10 minutos. Nuestras costillas ya están listas. Así que vamos a sacarlas. Dependiendo del grosor de vuestro costillar lo deberéis de dejar más o menos tiempo. Así que ahora mismo voy a pasar a emplatarla. Como podéis ver nos ha quedado con una pinta estupenda. La podéis acompañar con unas patatas como he hecho yo o con una ensalada y le ponéis la salsita barbacoa al lado para quien quiera mojar porque está deliciosa. Y ahora mismo voy a pasar a probar una a ver que tal me ha salido. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Suscribidse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Un besito y hasta el próximo vídeo. Y yo me quedo aquí probando esta costillita que no puedo más. Aguantadme para comérmela. Mmmmm. 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 Mmmmm.